Para Angulo Cárdenas, Joyahuasso, el número 2 será quien imparta su lugar en la primera saga central. Tiene muchísima altura el número 2, lo hemos visto en el campo de juego hace un ratito. Es muy, muy alto el central ecuatoriano. Ruiz Congo, caída por 3 a 2 de penal. El extremo derecho será Obando, jugador del Barcelona de Ecuador, que viene entrenando ya hace un tiempito con la primera división. Pablo Menrellano, llegó a la pelota de nunca porque roba a Paz. Lo espera por el medio. El número 9, estamos hablando de Bermúdez, viene con la pelota de Paz. Se viene Paz, 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 Paz. Gol. Ecuador. Buena parte de profundidad, atención, se viene más Tantuón. Tapó abajo el arquero, rebote. Otra vez Lor. Otra vez Lor, que se queda dando vueltas, que se queda girando. Pero creo que es buena intervención del equipo argentino. Donde está habilitado, puede colocar el centro, prefiere enganchar. Se viene ahora sí el centro hacia el medio. Colaguazo, pelea Roberto, la chilena. Pasó cerca. Una buena pirueta, buen intento de Argentina. También Obando. Se viene el centro de Paz Andrade, al arco. Travesaño, el rebote. Colaguazo, arriba del arquero. Había falta. Bien ataque. Lo tuvo otra vez Paz Andrade, que se está luciendo en este partido. Hace el costado. El enganche, viene la pelota por la derecha. Venía a buscar a Corrocito, coloca el centro. Pasado, le queda Blum. Sacude. Por encima del travesario, el 16. Saqué el arco que le corresponde a Ecuador. Venía el centro, va a buscar a Obando de cabeza. Paz Andrade, se viene Paz Andrade. Engancha a Paz Andrade. Puede sacudir Paz Andrade. Coloca el centro. No, frena. Tira el centro ahora sí. Mancita a las manos. Llega de Friarán Díaz. No tuvo esa posibilidad, pero es un jugador que siempre genera peligro. Rube esa pelota a Paz Andrade. Se lo lleva Paz Andrade. Lo tiene por el medio bando. Paz Andrade. Le pegó medio al arco, medio centro. Atento, estaba Florian Díaz, parece de Troya. Salía pelota dominada Ruiz. Se lo llevaba al 6. La terminaba poniendo por el medio. Más tanto uno que recupera. La ponían de vuelta para el 20. Bien por Davis en el corte. Sale Paz Andrade. Espira o bando. Viene la pelota por el 20. Viene por bando. La terminaba punteando. Cortando Medina. De primera la quiso jugar a Dimon Roberto. Se viene con la pelota más tanto. No prueba el surdo más tanto. ¡No! El arquero. Qué intervención. Qué gran intervención de Lor. Que lo manda contra el córner. Tiro de la esquina. Decido bando jugar con Troya. Troya que encarga entre la marca de Romero. Troya que la pone por el medio. Atención. Se lo llevaba Montezuma. ¡Ah! Y eso. Eso fue, ¿no? ¿Estuvo un contacto? Se enoja todo el banco ecuatoriano. Lleva la pelota por el medio. Porcel la puso de primera para más tanto. ¡Oh, no! Lo estuvo. Ahora ha sido el 20. Paso cerca. Será salida de meta que le corresponde a Ecuador. Cortando y saliendo ahora Rodríguez López. Rodríguez López que la pone de memoria por la esquina para Paz Andrade. Se viene Paz Andrade sobre la izquierda. Se viene Paz Andrade. Ingresa al área. Paz Andrade. Engrazo otra vez. Bien en el corte. Estuvo el capitán argentino. La Barracín que la descarga por la derecha para Corosito. Viene para él. Viene para el 5. Viene para Gustavo. Se lo lleva a Barracín. Puede colocar el centro. Se viene a Barracín. ¡Roberto! ¡Tapuera arquero! Del rebote. Porcel. Lo terminan comiendo de atrás. ¿Sabés que lo terminan sacando? Se lo lleva a la Argentina. Ahora moviendo con Prestiani. El pelotazo que viene. Bien para buscar a Roberto. Se lo lleva a Roberto. 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 ¡Oh! Lo tuvo. Lo tuvo el jugador argentino. Lo tuvo el número 19. ¡Oh! Prestiani con la pelota. Prestiani que no pudo. Del ecuatoriano Arroyo. Y sale la contra con Bando. Se viene a Bando solo contra el mundo. Bando que la puede jugar por la izquierda. Se viene a Bando. Rodríguez López que pica al piso. Se pira Díaz. Prestiani. La pisa al 11. Prestiani coloca el centro. ¡Oh! Lo tuvo. En el cabezazo. Son 4 contra 5. Deje su congo que prueba. ¡Oh! Lo tuvo. El ecuatoriano. Señores. Remate fuertísimo del 8. Rodríguez López. Cambiando de banda para el sendal. De Kevin que la jugó. Para Ruiz. Viene a buscarla Ruiz contra Gorocito. Lo corta con falta. Pero sin embargo sigue Ruiz. Ruiz que la dejó hacia atrás. ¡Arremate! ¡Oh! ¡Gol! ¡De Ecuador! Llegó. Cuando nadie lo esperaba. El jugador Kenia Arroyo. Para pegarle de zurda. Mordido. Hacia atrás. Y estaba O'Ando allí. Buscando esa pelota. Termina rematando bien. El hombre del Barcelona de Ecuador. Convirtiendo así. El segundo tanto. De los ecuatorianos. Gana Ecuador. 2 a 1 frente a la Argentina. Había mostrado buenas cartas. El número 20. Que el otro día no había jugado. Cortando la corta a Arroyo. Y se viene Ecuador. Arroyo para Montezuma. Montezuma. ¡Gol! ¡De Ecuador! Lo marcó el número 11. Lo marcó Montezuma. Por la derecha. Definiendo abajo. Al paro derecho del arquero. ¡De Ecuador! Sentencia partido. Y gana 3 a 1. Segundo gol en este complemento. Cuando se va expulsado. Gobea. Se cruzó con...